Una solamente es capaz de hacer cosas increíbles, crear, transformar, llegar a nuevos lugares y convertir la ficción en realidad. Es capaz de componer y descomponer a su gusto, para reinventar y revolucionar, para hacer creer, para inspirar. Sin embargo, a una solamente le es imposible alcanzar su máximo potencial, hasta no contrastar y conectar con otras visiones. Así nace MINE, México Innovación y Diseño, como el punto de encuentro en el que mentes visionarias materializan ideas, mejoran procesos y construyen el mañana en sinergia, para llevar la innovación hasta sus últimas consecuencias. MINE es hoy un espacio de innovación con vida propia que encabeza la cuarta revolución industrial y la transformación digital en México. Dentro de sus instalaciones, ofrece laboratorios equipados, instalaciones tecnológicas de punta para el desarrollo del Internet de las Cosas, espacios de capacitación y de coworking, un showroom de innovación y centros especializados como el Centro de Inteligencia y Células de Innovación y el Centro de Materiales. Todo para generar un entorno único a nivel nacional e internacional que facilita el desarrollo de cientos de proyectos que, día con día, son incubados y llevados de la mente a la realidad. MINE es el punto de contacto de más de 80 mil personas con la innovación anualmente, a través de talleres, capacitaciones y demostraciones. Además, es sede de cientos de eventos, cursos y reuniones de innovación cada año, y alberga a más de 100 empresas de diseño e innovación de todos los sectores, con más de 600 usuarios permanentes. MINE es un proyecto cuyo éxito ha sido inspiración para replicar el modelo de innovación a nivel nacional y se ha convertido en referente para otras instituciones en Latinoamérica y el mundo. No solo por sus resultados, sino también por su modelo de sustentabilidad. Hoy, son cientos de mentes las que están marcando la trayectoria de innovación mexicana a través de MINE, coexistiendo y cocreando a través de la cuádrupe hélice que fomenta la colaboración entre la academia, el gobierno, la industria y la sociedad para impulsar el liderazgo de México a nivel mundial. Abre tu mente, si lo puedes pensar, lo puedes crear. MINE. México Innovación y Diseño.